No puede ser, tanto tiempo esperando, no puede ser que se me haga esto a mí, a mí con este retraso de sesión, ya deberíamos haber culminado con esto, qué bárbaro, qué bárbaro, qué feo es esto. Al fin, tres mil años esperando, un año más y muero, me infarto aquí, tranquilízate, yo también tengo un vuelo de salida, es tardísimo, acabamos de llegar, por favor, él ya va a estar posando para ti, pues empecemos, ya qué, ya, bueno, muchacha, listámelo, por favor, tómalo el brillito o algo, ok, déjalo, déjalo, muy bien, muy bien, Alfredo, te ves, muy bien, ¿qué te hiciste? Te ves padrísimo, a ver, una vuelta, mi carón, te ves muy, muy bien, toma, siento, vamos a comenzar la sesión, ahorita comenzamos con este traje y ahora ponemos algo más de glamour con los sacos que tanto te gustan, ¿vale? Ok. Bien, nada más intensa, tu mano, colócala en la barbilla, eso, así, te quiero más glamuroso, eso, sexy, sí, tus manos, junta las manos, eso. Disculpa si te estoy llamando tan tarde Pero tu recuerdo Pero tu recuerdo no me deja dormir Ya sé que había prometido que esto no iba a suceder Pero entiéndeme Por una vez Perdóname si he interrumpido tus sueños Pero hay algo importante que debes saber Antes que intentes colgarme Escucha por última vez Regálame cinco minutos, está bien Hoy será la última vez Que te voy a llamar Son los últimos minutos Que mi voz escucharás Ya no vuelvo a llorar Pongo punto final Y a pesar de todo No te deseo mal Que tengas buena suerte Y logres encontrar Alguien que te quiera Y sepa batallar Antes de terminar Solo quiero aclarar Que claro Te quise Pero yo me quiero más Ayuda por favor Olvídate de esa mujer Lo único que está haciendo es retrasarnos Tú puedes tener la mujer que tú quieres Y no puede ser que por ella Estemos perdiendo tanto tiempo Ándale cámbiate Vamos a seguir con la sesión Perdóname si he interrumpido tus sueños Pero hay algo importante Pero hay algo importante que debes saber Antes que intentes colgarme Escucha por última vez Regálame cinco minutos, está bien Hoy será la última vez que te voy a llamar Son los últimos minutos Que mi voz escucharás Ya no vuelvo a llorar Pongo punto final Y a pesar de todo No te deseo mal Que tengas buena suerte Y logres encontrar Alguien que te quiera Y sepa batallar Antes de terminar Solo quiero aclarar Que claro Te quise Pero yo me quiero más ¡Dulja! Pero yo me quiero más Gracias.